Dólam no wey, amende tiongale tombay Susu no wey, amende tile a tombay Dólam no wey, amende tiongale tombay Susu no wey, amende tile a tombay Dólam no wey, amende tile a tombay Dólam no wey, amende tiongale tombay Susu no wey, amende tile a tombay Gókala pair, topi se emunampu gay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!